Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 20 de febrero del 2024. Quiero compartir rápidamente, para aquellos que sean de la Ciudad de México, el tema del formulario para subir los documentos del proceso de admisión. Les voy a mostrar cómo se ve, cómo hay que cargar los documentos, que la verdad es muy, muy sencillo. Y bueno, aquí va a estar todo el paso a paso, ¿no? Rápidamente. Pues bueno, el día de ayer ya habíamos mencionado que es por medio de un formulario aquí en la Ciudad de México y que hay 10 sedes, ¿no? 10 sedes virtuales, le llaman ellos. Como ustedes pueden ver, el documento es un documento que está, pues es imagen. O sea, yo no le puedo dar clic al enlace. Sin embargo, todas estas ligas que aquí aparecen, te las voy a dejar aquí abajo. Cada una de las ligas te va a poner sede virtual, en caso de que tú no la tengas. Sede virtual 1, 2, 3, 4, para que le des clic más rápido. Cada una de las sedes se va a habilitar los días que se marca. En la Ciudad de México se deben de mandar los documentos el día que te corresponde unos minutitos antes. Nada más, ¿ok? Repito, todas las ligas las vas a encontrar aquí abajo en la descripción y espero dejarla en el primer comentario. Una vez que tú entras, vamos a entrar, por ejemplo, a la mesa 1, te va a aparecer de la siguiente manera. Tú le das clic al enlace, te llega a este formulario, mesa 1 de admisión, aparece rápidamente tu correo electrónico y dice el nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y envíes este formulario. Vamos a darle siguiente. Recuerda que nos pide desde antes ya tener ordenados nuestros documentos y guardarlos en una carpeta en nuestra computadora y nombrarlos con los 10 primeros caracteres de nuestro cuerpo. Bien, y colocar el nombre del documento. Lo primero que nos van a pedir, dice aquí, sede 1 de admisión, los canales de comunicación entre la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y los participantes en el proceso de admisión en Educación Básica, ciclo escolar 24-25, serán el correo electrónico y los números de teléfono móvil o fijo que aporten en el presente registro. Regularmente hay estados, como Ciudad de México, que se abocan más en revisar que tus datos sean correctos los que mandes y no los que están en Venus. Aquí coloquen bien su correo electrónico y su teléfono por si tienen que comunicarse con ustedes. Bueno, aquí lo vamos a poner, vamos a poner Uchiha, 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 James. Vamos a poner nuestros datos. Voy a llenar esto para que vayamos viendo cada uno de las pestañas que nos piden. En la primera, pues son datos generales, RFC, CURB, correo electrónico, la dirección, incluir alcaldía. Profe, yo no soy de la Ciudad de México, no te preocupes. En lugar de alcaldía, pon tu municipio. El número de teléfono, número de teléfono fijo y la licenciatura. ¿Ok? Aquí hay que escribir el nombre de la licenciatura. Bien, ya llené mis datos. Obviamente son datos falsos. No voy a mandar el formulario, solamente quiero mostrarte y que nos permita avanzar. Porque algo muy interesante en los formularios, ¿ok? Es que cuando tienen este asterisco rojo, significa que es un dato que sí o sí debes de colocar. ¿Ok? En el único caso donde no pide el escribir o sea obligatorio, es en el teléfono fijo. Ese sin problema lo podrías ignorar. De acuerdo en la dirección, escribir completo, ¿no? El nombre de la calle, la colonia y obviamente en este caso dice alcaldía. En mi caso va a ser municipio, porque yo soy de Tranepantala. Y ya en la parte de abajo, la licenciatura. Nombre completo de tu licenciatura. En mi caso es licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas. Y esa es real. Esa sí es real. Bien, este, bueno. Le damos siguiente. Y pasamos a la hoja número 2 o al momento 2, que es la verificación documental. Ya tú debes de tener guardados en una carpeta, repito, tus documentos. Y aquí dice, deberá escanear los documentos solicitados en la convocatoria en formato PDF. Los archivos deberán ser nombrados con las primeras cuatro letras y los seis números de la CURV de la persona y el documento al que se hace alusión, sin acentos y sin espacios. Y habrá que cargarlos. Estos son obligatorios, ¿no? Títulos, cédula profesional, el historial académico, la cita de registro, la identificación oficial vigente, la clave única de registro de población, el acta de nacimiento y ya. Esto no es obligatorio, que serían los cursos, la formación docente pedagógica, la hoja de servicio o experiencia laboral, el certificado CENI y en el caso de inglés, pues el certificado de inglés, ¿no? Bien, vean esto. Para cargar los documentos le vamos a dar clic en donde dice Añadir archivo. Nos abre una pestaña de Google Drive y aquí podemos hacer dos cosas. O examinar y buscar el documento en nuestros archivos o simplemente si ya los tienen en una carpeta, vamos a suponer que son estos, son del consejo técnico, lo único que voy a hacer es jalar el documento y pegarlo aquí. Así tal cual. Jalamos el documento, lo soltamos y miren que se carga el documento. Y ya en automático aquí aparece. Si por alguna razón te equivocaste de subir el documento, pues nada más le pones aquí en el tachecito y mira, se elimina. Y ya nada más, ¿ok? Vamos a cargar documentos que obviamente no son oficiales. Este, nada más para que nos permita avanzar. En el caso del título, recuerda que no es obligatorio el título. Si tú tienes la constancia, pues con eso es más que suficiente. En el historial académico, si no te dieron, es donde aparezca básicamente el tema del promedio, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que nos están pidiendo aquí. Vamos a cargar el mismo documento. Ya sé que no es el nombre, pero es lo que ahorita voy a colocar para que nos deje avanzar. Ok, cargamos la cita, la identificación oficial, dice que debe ser vigente, el CURP, la clave única de registro de población, que esa la podemos descargar en línea, el acta de nacimiento, y ya, aquí, si quieres cargas esto, si no, no. Cursos extracurriculares, en un solo archivo, maestras y maestros, todos sus cursos. La formación docente o pedagógica, para los que son normalistas, con lo que tú subas aquí arriba, en el título o cédula profesional, será tomado en cuenta aquí. La puedes volver a cargar, ya sea el título, la cédula. Aquí UCICAM se va a dar cuenta si tu licenciatura tiene que ver con temas educativos, formación docente pedagógica. Si tú no tienes una licenciatura que sea en formación docente pedagógica, pero tienes, por ejemplo, una segunda licenciatura, o tienes una maestría, aquí la debes de cargar, aquí en la Ciudad de México. Las hojas de experiencia laboral, y bueno, lo de inglés, ¿no? Recuerda también leer lo que marca tu convocatoria, aquí especifica qué documentos se deben de cargar. Mira, por ejemplo, donde dice certificado de estudios, historial académico del nivel licenciatura, o algún otro documento oficial que permita, que emita la institución de egreso, en donde aparezca el promedio general obtenido. Lo que te decía aquí arriba, ¿no? El historial académico. Bien, ahí está. Una vez que se carguen los documentos, le das clic en enviar, y se habrán enviado tus documentos. Te va a salir a ti una notificación de que sus documentos ya han sido enviados. Esperen la respuesta por parte de, pues, de CEP para saber si te van a aceptar o no te van a aceptar. Solamente puedes mandar un solo formulario por persona, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado en los documentos que suben. No se van a tardar. Yo creo que me tardé más o menos como 10 minutos en subir los documentos. Esto entre comillas. Así que desde antes preparen sus documentos con su nombre para que ya nada más empiecen a jalar, arrastrar y los suelten y ya se esté cargando el documento. Regularmente en estos formularios te llega en tu correo electrónico una respuesta de que ya los enviaste. Pero una vez que te aparezca la pantallita de han sido enviados, tú no tienes por qué preocuparte y esperar la respuesta por parte oficial. ¿Cuánto llega a tardar? Depende del estado. En algunos casos llega a tardar 24, 48 horas. En otros llega a tardar una semana. Y en otros llega a tardar hasta 15 días. Hay personas que no les llega jamás la información. Y lo que tienen que hacer es entrar a Venus de UCCAM y ahí ir revisando a ver si ya existió respuesta. Y bueno, esto sería todo, maestras y maestros, para el formulario de la Ciudad de México. Si tienes preguntas, dudas, quejas, comentarios, déjamelos aquí abajo. Y estaremos revisando otras plataformas donde sí nos permita ingresar, ¿sale? Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Bye.